Hey Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Traigo nuevo look Tengo que decir que no es un look que a mí personalmente me guste Realmente yo no pedí esto a la peluquera Pero a veces la vida te da palos y tienes que aceptarlos Yo acepto este flequillo que no pedía Pero por suerte el pelo crece Y por suerte tú Hoy vas a disfrutar de un vídeo súper relajante Vas a volver a sentir esas cosquillas Que puede que hace mucho que no sientas Vamos a recuperarlas Quiero que antes busques un lugar para tumbarte o presentarte Quiero que estés muy, muy cómodo Relájate Relájate Vivo Vivo Innovación Vivo En Quítos, 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 quítos. Voy a usar una brocha para relajarte Recuerda relajar todos los ojos y los músculos de tu cara Relájate 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 Respirar profundo y suave y suave déjame acariciar tu preciosa carita y suave 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 como las olas del mar te sientes muy bien te sientes en paz en paz estás tranquilo vamos a ver qué tal te sientes con el siguiente sonido este sonido te harán sentir muy bien y 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 esto te hace sentir tranquilo relajado y 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 a tu lado estás muy muy relajada a estas alturas ya debes estar durmiéndote esta noche vas a soñar con cosas muy bonitas vas a tener dulces y buenos sueños 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 estás tan 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 relajado tan relajado que te estás durmiendo con cada respiración te pesa tanto el cuerpo te pesa te pesa te pesa te pesa estás bien estás bien estás bien estás bien estás bien Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc.